Esta semana llega a los cines españoles la segunda película de Manuel Gómez Pereira que dirigió hace un par de años Salsa Rosa. En esta ocasión, el largometraje de Gómez Pereira se titula ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué? No hay una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman amor? ¿Por qué? Porque no le llaman a las cosas por su nombre. Claro, claro. No sé si hoy en día lo llaman amor cuando quieren decir sexo, a lo mejor al revés, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de sexo y hablamos poco de amor. Cuando quieren decir amor. Claro, yo creo que hay una cosa ahí como que no... El amor y el sexo, no. Ya lo decía Groucho. Tengo que reconocer que el título se lo robé a Groucho Marx por su libro. Hay un capítulo que trata de esto. ¿Por qué le llaman sexo cuando quieren decir sexo? No, ¿por qué lo llaman... Sexo, amor. ¿Por qué lo llaman sexo cuando quieren decir amor? No, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Decir sexo. El amor es el amor y el sexo es el sexo. A veces van juntos y a veces no. ¿Por qué? Porque nosotros, los judeocristianos, hemos confundido la palabra amor con la palabra eujaristos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar haciendo el amor en público? No, niño, no te confunda. Nosotros no hacemos el amor, nosotros follamos. La primera es ese amor asexuado que puede haber entre todas las personas. Y luego hay otro que se llama el amor sexual, que le entendemos como enamoramiento, como locura, como fantasía, como muchas cosas. Pero así es lo mismo. Bueno, pues bienvenido a Fuego Carnal. De hecho, puedes hacer el amor sin estar enamorada y puedes follar con quien estás enamorada. ¿Puede existir el amor en una pareja y funcionar una pareja yendo mal el sexo? No. Ah, me estaba extrañando esto mucho. El personaje de Gloria, que era complejo, ¿no? Era un personaje, una mujer que era una actriz porno, ¿no? Siendo ella una mujer mal vista por la sociedad, que se dedica a un oficio despreciado por la sociedad, es, sin embargo, mucho más noble, mucho más sincera, mucho más auténtica que otras personas que socialmente tienen, digamos, un estatus o un lugar más ejemplar, ¿no? Yo me acuerdo que escribiendo la historia que nos fuimos a Barcelona y entonces descubrimos a una mujer que hacía un espectáculo.